Bueno, vamos a empezar la actividad de hoy. Recuerden que esta es una actividad, la primera de este año, de la Cátedra Historia Argentina 3B, que tengo la suerte de dirigir. Los alumnos se supone que ya me conocen, porque se supone que ya tendrían que estar estudiando duro, se acercan pruebas imparciales. Pero para los que nos están viendo y no pertenecen a la Cátedra, bueno, mi nombre es Eduardo Sartel y soy el encargado de la Cátedra. Y esta es la primera, como dije antes, actividad del año. Actividad de las que solemos hacer nosotros, el taller en el cual invitamos a gente a que exponga, comente, dialogue con nosotros algunos temas particulares que nos interesa ver con más detalle. Recuerden, para los alumnos y para los que no lo son, que esta charla que vamos a tener hoy tiene que ver con las huelgas de la Patagonia y que se marca en el contexto de la clase sobre y oyen el movimiento obrero, el surgimiento de la democracia, la semana trágica, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener como invitado, ya lo pueden ver, al compañero Luis Ibarra. El compañero Luis Ibarra es el encargado del Archivo Histórico de Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Saben que yo también soy santacruceño, así que vamos a estar entre con provincianos acá, tratando de llevar adelante este tema. Luis nos va a hablar sobre la tarea que realizan los miembros de la comisión, de la cual él forma parte, la Comisión para la Memoria de las Huelgas de 1921 de la provincia. Y nos va a hablar de últimos descubrimientos, datos nuevos, situaciones, la forma en que el tema se trata hoy en la provincia, las cosas que se ha llevado adelante la comisión y el mismo consultor de investigación. Entonces, en ese marco, simplemente voy a hacer una introducción para que empecemos este diario con Luis. Bienvenido Luis, gracias por estar. Agradecido soy yo. Bueno, vas a ver que ahora vamos a empezar una dinámica interesante de preguntas y respuestas, así que vamos a ir desplegando este asunto. Voy a hacer una pequeña introducción para los que se enganchan desde fuera de la cátedra, los alumnos de la cátedra ya no lo necesitan porque ya han visto este tema en prácticos, pero ya han visto clases sobre esto. Los que quieran avanzar en el conocimiento de este tema tienen las clases grabadas, las clases grabadas están en la página de Facebook de la materia, de Historia Argentina 3B. Ahí están todas las clases grabadas del año. Aprovechamos la pandemia para hacer una secuencia de clases grabadas que siguen todas las temáticas, son 10, 12 clases, en las cuales van a, tienen virtualmente todo el curso de Historia allí aplicado por mí. Aprovechamos la pandemia para hacer ese de esa tarea y así que ya queda disponible para los alumnos y para todos los que quieran verlo. Pueden verlo, como les dije, en la página de la materia, de la agencia 3B, o si no, en mi página personal, la línea de sombra, donde tienen un rincón de videos en los cuales pueden allí cliquear y ver todo el ciclo de charlas, mejor dicho, todo el ciclo de clases de la materia. Acá entonces vamos a hacer una breve introducción para después darle paso al compañero Luis, que es importante en este momento para esta actividad. Recordemos entonces que estamos en el gobierno de Yrigoyen. Recordemos que el gobierno de Yrigoyen es el primer gobierno elegido por Leysens Peña. Recordemos que eso significa que estamos en el primer gobierno argentino de una democracia burguesa perfeccionada. Es decir, la ley San Peña corona la construcción de la superestructura propia del Estado capitalista argentino. Hasta ese momento reinaba el llamado fraude electoral. Era el campo de dominio de esa formación hegemónica que llamamos croquismo y que se disputaba y distribuía el poder mediante mecanismos que dejaban al margen los mecanismos formales de la democracia burguesa. Obviamente, la sanción de la ley San Peña viene a trastocar toda esta situación, genera un verdadero reacomodamiento de todas las fuerzas políticas y por sobre todas las cosas genera otra dinámica política, sobre todo otra dinámica política entre lo que hoy día se da en llamar la clase política o el personal político que maneja o pretende manejar el Estado y las bases sociales ahora van a, de alguna manera, participar en este proceso de legitimación de esta superestructura. La ley San Peña se inaugura en elecciones presidenciales en el caso de Yrigoyen. Antes había habido elecciones provinciales y para las cámaras. Le da la victoria a Yrigoyen por estrecho margen. Recuerden que en el viejo sistema electoral no se elegía directamente, es decir, no es que todo el mundo votaba por uno o por otro, como se ha sido hoy, sino que se votaba a electores y esos electores después elegían al presidente. Y Yrigoyen tuvo algún sobresalto por los electores radicales santafesinos, tuvo que pelearla para acceder a la magistratura. Pero una vez que estuvo allí llevó adelante un gobierno como lo conocemos extremadamente personalista, un gobierno muy centrado en su figura. De hecho, la unión cívica radical se va a dividir sin sacar los pies del plato. Creo que esto es una historia que hoy día está muy de moda. Se va a dividir entre personalistas y antipersonalistas según acepten o no a rajatabla la dirección de Yrigoyen. Si uno ve el gobierno de Yrigoyen, ve la fe que tiene con José Camilo Crote, gobernador de la provincia de Buenos Aires y con otros gobernadores provinciales y con otras figuras del radicalismo, va a ver que hay una intensa batalla interna por afianzar la figura presidencial de Yrigoyen. En ese contexto, Yrigoyen traza con una fracción de la clase obrera una alianza. La clase obrera ha salido muy golpeada de las huelgas del centenario, sobre todo su representación más importante, el anarquismo, que ha iniciado un pasaje a cierta decadencia, aunque no, como diría Juan Zuliano, hacia su desaparición. El anarquismo va a tener todavía un gran momento de despliegue político y social en torno a la presidencia de Yrigoyen. Después de la presidencia de Yrigoyen, efectivamente, va a iniciar ese proceso de decadencia que escribe o que anticipa Juan. Entonces, decimos, la ley Sáenz Peña llega después de la repasión del centenario, un movimiento obrero muy golpeado, muy reducido a cierta actividad, sobre todo después afectado por la Primera Guerra Mundial, y sobre todo dividido. Ha ido creciendo entre el movimiento obrero una fracción, el sindicalismo revolucionario, que ha ido tomando por un lado una mayor preponderancia cada vez más acentuada, y por otro lado el sindicalismo revolucionario se ha ido haciendo más sindicalismo que revolucionario. Por eso algunos creen ver ahí el surgimiento de la tradición peronista, que es el caso de Guadalcan, es decir, un sindicalismo que se dice prescindente pero siempre es oficialista. Se prescinde de todo menos del oficialismo. Por eso a estos sindicalistas los llamaban en la época que los consideraban radicales, o sea, de estrechos vínculos, cosa que es cierta, estrechos vínculos con el Irigorio. Estos son los que dominan la Fora 9, la Fora del Noveno Congreso. Esta Fora del Noveno Congreso pretende ser independiente del gobierno, es lo que nosotros llamamos sindicalismo independiente, no es el sindicalismo estatizado o cronista, pero es un sindicalismo que viene a limitarse a la cuestión puramente corporativa, y dirige una alianza, la Fora 9, en la cual entran comunistas, anarquistas disidentes, socialistas, y esa Fora 9 tiene una estrecha relación con Irigoyen a partir de un gremio clave, la FOM, la Federación Obrera de Madrid. Al principio, la relación con el gobierno de Irigoyen, nos vamos a concentrar en este punto porque lo que nos interesa es la relación entre Irigoyen y clase obrera, el gobierno de Irigoyen tiene muchos otros aspectos que viene en el caso ahora. En esa relación de Irigoyen y clase obrera, la primera etapa a la que llega hasta la semana trágica es una etapa relativamente tranquila y favorable al movimiento obrero, en particular a la Fora 9. tiene que ver con la resolución favorable hacia el movimiento obrero de las huelgas en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, la huelga de Estivador y sobre todo las huelgas de la FOM. El acuerdo es bastante sencillo y el gobierno Irigoyen se saca de encima a los anarquistas, a las fracciones más radicalizadas, tolera a las fracciones más simpáticas con un respeto a las instituciones burguesas y a cambio de eso el gobierno no reprime, es decir, la idea del sindicalismo revolucionario sobre todo de Francisco García, el director más importante, el jefe del sindical más importante del periodo, Francisco García dirigía la FOM, es como si fuera Hugo Moyano y tiene que ser esa relevancia. Probablemente sea el primer dirigente sindical de semejante importancia, un dirigente sindical que se reúne con el presidente, que habla igual y igual con la cúpula del poder político. Se llama el tema Moyano, por decirlo, el primer bandoro, el primer de Lorenzo Miguel, el primer gran jerarca sindical. Y Francisco García a través de la FOM dirige esta alianza en la cual lo que le pide al gobierno es mantenete presidente. Nosotros vamos a la huelga, vos no mandes a la policía. Si vos mandas a la policía, te ponen a la de los patrones, vos no mandes a la policía. Y efectivamente el gobierno cumple y por eso el gobierno es muy criticado por la patronal, por supuesto, y por eso el movimiento obrero empieza a crecer notablemente hasta la semana trágica. La llamada semana trágica como pretenden otros o que quieren otros, la semana de enero, hay una disputa acerca del nombre, esa disputa tiene que ver con el sentido, es decir, ¿por qué trágica? Es un acto de lucha, no tiene por qué ser trágica. Entonces para algunos son las jornadas de enero, las jornadas revolucionarias o las de lucha de enero y para otros son las semanas trágicas. Ahí se va a producir una crisis importante con el gobierno que no va a romper la relación con la Fora 9 pero lo que vamos a ver es el crecimiento muy abrupto, muy exponencial de la Fora 5, o sea, la vieja Fora anarquista. Es más chica, ya no es demoniza el movimiento obrero y empuja a las fracciones más radicalizadas de la clase obrera que van a tener un enorme protagonismo. Ese protagonismo se va a extender por todo el país, tanto la Fora 9 como la Fora 5 se van a transformar sobre todo la Fora 9 en las primeras grandes centrales sindicales nacionales, es decir, las primeras CGT, las primeras centrales sindicales que abarcan todo el país. La Fora 9 dirige huelgas desde los Misiones hasta las huelgas de la Patagonia, en Mendoza, en Salta, en Buenos Aires, las grandes ciudades. Yo estudié en particular un hecho un poco conocido, me voy a ver un charlado que va a esto muchas veces con Osvaldo Valle, que es una figura que por el tema hoy va a estar flotando todo el tiempo, y señalarle algo que, digamos, que a mí me sorprendió, que es la inexistencia del obrero rural pampeano en la historiografía, trabajando eso con Ansaldi, y me dediqué a estudiar las huelgas de obrinos pampeanos, que son temporáneas de las huelgas de la Patagonia, contemporáneas de las huelgas de la forestal, contemporáneas de muchas de las huelgas que han tenido más prensa. Y uno puede decir, bueno, lo que pasa es que hay como una especie de competencia en el periodo, porque una de las cosas que va a caracterizar el periodo de Irigoy es su extremado nivel represivo con la clase obrera, nivel represivo muy elevado, que va a hacer que la clase obrera tenga que lamentar centenares de muertos. Es el caso muy conocido de la forestal y también de la Patagonia, pero en la región pampeana yo mismo me encontré con más de 30 y pico, 40 muertos en actividades de lucha, huelgas, que cubren toda la región pampeana. Yo empecé pensando que iba a escribir un articulito cortito para una compilación de Ansaldi allá por los años 90 y, bueno, aprovecho para pasar de chivo, acaba de salir a la imprenta, sal de la tierra, la lucha de clases en el arro pampeano, donde yo encontré a lo largo de unos 70 años, entre 1870 y 1950 hasta el periodismo, encontré centenadas, más de mil huelgas de los pampeanos de gente que se supone que no existía y no había hecho nada. Este es el primer tomo, tiene unas lindas 560 páginas aproximadamente, y este es el segundo tomo, que es más gordo todavía, que tiene más o menos unas 850. O sea, estamos hablando de que un personaje que no existe, el lobo rural pampeano, tiene una historia tan rica que permite escribir un libro de 1.400 páginas. Me llevó una cantidad enorme de tiempo terminarlo, pero la satisfacción de esto es poder poner sobre la mesa una discusión que es importante. Es la siguiente. ¿Qué significa la democracia? ¿Cómo puede ser que la democracia, la democracia tan agarada en la que vivimos, las muertes obreras se multipliquen y se multipliquen por actos de lucha? Es decir, este libro viene a, digamos, a sumarse a una obra de Valle, una obra de otros que han trabajado sobre periodo, que están en la forestal y otras huelgas por el estilo, que muestran que, sobre todo a partir de 1916, a partir de la semana trágica, hay una enorme, una enorme represión sobre el movimiento obrero, que normalmente se achaca a la Liga Asteótica, a la Asociación Nacional de Trabajo, como si el gobierno no tuviera nada que ver, pero sobre todo en la Patagonia y en la Pampa también, en los territorios nacionales, donde el que talla es el presidente, la represión fue más fuerte que en donde había gobernadores que mediaban la acción del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, ¿cómo puede ser que en democracia pasen estas cosas? En algún momento le prometí a Osvaldo hacer la cuenta de cuántos obreros habían muerto en el periodo 16-22. La cuenta grosso modo da un número espeluznante. Yo normalmente para patotear suelo decir si uno suma todas las muertes bajo el gobierno de Grigoyen, todas las muertes bajo los gobiernos de Perón, que son los presidentes más votados de la historia argentina, son los presidentes llamados populares, son los que inician movimientos populares, nos encontramos con una sorpresa. Uno pretendería encontrar a Videla en el podio de los asesinos. Y sí, Videla está en el podio de los asesinos, pero también están y primero que nada es Grigoyen. Cuando uno calcula la cantidad de muertos en relación a la población del momento, uno calcula más o menos 2.000, 3.000 muertos, o sea, si hay una cuenta que hay que hacer todavía, se da cuenta que Grigoyen mató más gente que Videla. Y eso no hace a Videla una buena persona, es un asesino, tendría que, a ver, llevado a la justicia de un modo más enérgico y con un castigo bastante más desempregulador. Pero el hecho de que Videla fuera un asesino no elimina el hecho probablemente más grave que los dos presidentes más votados de la historia argentina compartan con Videla la cualidad de ser los principales represores de la clase obrera. Entonces, esta charla de hoy, la clase que ustedes pueden ver grabada y los alumnos que participan de la posada, vienen en este tema para reflexionar cómo puede ser, cuál es la naturaleza de la democracia burguesa, cuál es su función, para qué sirve. Entonces, este es el marco en el que yo quería poner una charla con mi amigo Luis y darle paso a lo que nos interesa que hable hoy para charlar sobre esto, sobre la democracia de ayer, sobre la democracia de hoy, sobre el tema de los desaparecidos y los asesinos en democracia, sobre el tema de la lucha popular y la represión del Estado. Así que, bueno, con esto brevemente dicho y después de haber hecho el chivo del libro, digamos, como corresponde, saludo de vuelta a Luis y le pregunto, o le pido, mejor dicho, Luis, contanos quién sos y qué haces de Santa Cruz, qué es esto, la comisión por la memoria de las huelgas del 21, tu tarea en el archivo histórico de Calafate, etcétera, etcétera. Muy agradecido por la invitación, muy enriquecedora la introducción. Yo soy nativo de la provincia de Santa Cruz de varias generaciones, cuando llegan mis abuelos y poblaron acá en la zona del lago de lo que hoy es el Calafate en la década del 10 y el resto de, luego deambularon por el resto de las ciudades. Y siempre me interesé por la historia a partir de la llegada de la democracia del 1983, la breve participación del terrorismo en los años de la historia de la historia de la historia de la historia. que eran actores que eran actores de primer nivel que venía de Buenos Aires y se había armado un gran revuelo en lo que en ese momento nosotros desconocíamos de qué se trataba y que luego supimos a medida que fuimos creciendo que se trataba de la filmación de una película que no pasó de eso en ese momento de cuando éramos chicos. Luego supimos que en realidad se trató la filmación misma de la película de una epopeya del momento con actores de primer nivel y que relataban o daban a conocer al público masivo lo que había pasado en Santa Cruz en 1920 1921 con la masacre de los trabajadores que habían iniciado una huelga en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. Así que luego de llegar a la democracia a partir del año 83 empiezo a meterme un poco más en el tema sin ser un conocedor ni un profesional simplemente realizando preguntas a la familia a los conocidos a los amigos y lentamente fui adquiriendo conocimientos e interesándome en investigar y en y a medida que pasa el tiempo y los años en planificar o pensar cómo podría hacer para visibilizar esa historia que si bien estaba ahí latente uno pasaba por los lugares históricos conocía algunas historias algunas familias que habían perdido algún pariente algún abuelo bisabuelo tío abuelo pero que únicamente lo sabíamos quienes nos interesábamos en preguntar cómo hacer para que la gente en general supiese que en Santa Cruz hubo una tragedia enorme y que se había ocultado durante tantos años que si bien se dio a conocer someramente con la primera aparición en 1928 del libro emblemático que fue La Patagonia Trágica y José María Borrero pasaron muchos años hasta que aparece Osvaldo Bayer con su magistral investigación y los primeros resultados publicados en la revista Todo es Historia en la década del 60 titulado Los Vengadores de la Patagonia Trágica y sencillamente una de las formas que se me ocurrió a mí en ese momento de visibilizar esta historia de darla a conocer de difundirla y de enseñarla sobre todo a los chicos más jóvenes que estaban en las escuelas era suponía yo a través de denominar lugares calles sitios y así nace en 1997 el primer puntapié que doy en cuanto a visibilizar esta historia imponiendo o solicitando al Consejo Deliberante de Río Gallegos la imposición del nombre de Juan Esteban la víctima más joven acá en la zona del lago argentino fusilado en esta ancianita con 17 años y así que de esa forma se me ocurrió a mí que era una de las formas de dar a conocer parte de la historia de Santa Cruz de sus personajes ignorados y pero que yo suponía que esa podía ser una de las formas o una de las vías de hacer justicia y en cuanto a la memoria de las víctimas de esa tragedia porque si bien en las familias ellos conocían la historia de su pariente de Juan Esteban y de su otro pariente Julio Ferrer que se ofreció a morir en lugar de su primo pero finalmente no lo mataron incluso la familia algunas ramas de la familia desconocían esa historia se me ocurrió a mí que esa podía llegar a ser una de las vetas por las cuales ir dando a conocer aún más la historia de la Patagonia Rebelde de sus protagonistas de sus víctimas y la señalización y localización de los lugares históricos donde ocurrieron todos estos hechos ya sea como se llama los lugares donde estuvieron las sedes sociales las asambleas donde hubo enfrentamiento entre trabajadores y policías primero luego con el ejército y bueno hasta llegar hasta lograr localizar las sepulturas masivas o las sepulturas que están dispersas todavía por todo el territorio de Santa Cruz y que deben ser señalizadas si bien se han señalizado unas muy pocas aún queda mucho trabajo por hacer señalizar visibilizar todas esas sepulturas y esos sitios históricos y bueno el paso siguiente en ese sentido fue la declaratoria de interés provincial para luego incluirla como bien patrimonial del sitio histórico El Cerrito que es un lugar que está muy cerca del Calafate donde se va a producir el primer enfrentamiento entre lo que se había llamado el Consejo Rojo y la policía dejando un saldo de varios policías muertos y el primer trabajador caído en esa huelga en ese enfrentamiento con la policía ese lugar también hay que señalizarlo todavía no lo está así que es parte del trabajo aún pendiente que es lo que yo considero que debiéramos hacer señalizar todos estos lugares para conocer esta historia a la gente en general a nuestros vecinos y a los turistas que pasan por este lugar en forma libre gratuita y señalizar todos estos sitios históricos para mantener la memoria sobre aquellos sucesos y aquella epopeya de hace 100 años de los trabajadores que por haber pedido como decía Osvaldo tampoco fueron salvajemente reprimidos bajo un gobierno democrático entre las preguntas que uno se le ocurre yo estuve antes de la pandemia pasé por la zona fui a visitar parientes y estuve ahí en la anita en la anita tienen un monumento hay un acto recordatorio los dueños actuales de la anita están contentos con tener eso en la puerta hay resistencia vos hablaste que una de las tareas de la comisión y también me gustaría que me expliques cómo apareció la comisión es señalizar espacios hay resistencia de la gente que está cerca de esos espacios a que alguien vaya y le ponga un cartel y cosas por el estilo el caso de la anita es realmente muy interesante y hecha por tierra por ahí muchos mitos que tiene la mayoría de la gente porque uno generalmente piensa que los dueños de la estancia se negarían a que se haga un monumento ahí justo frente a su estancia pero casualmente ellos no solamente no se opusieron sino que lo vieron con agrado porque esto nace a raíz o sea es un homenaje que viene como decía también siempre citándolo a Osvaldo desde abajo como a él le gustaba desde una iniciativa de los chicos de la escuela de acá de Carafate un grupo de alumnos que querían hacer un homenaje a los fusilados en estancia anita en el año 98 o 99 y entonces querían saber cómo y lo van a ver al intendente lo solicitan consejos y dialogan con él en ese momento estaba el intendente Néstor Méndez quien les dice que sí que él los va a apoyar en la iniciativa y va a hacer el monumento en estancia anita entonces se comunica con el dueño de la estancia con Federico Brown quien en ningún momento le pone resistencia ni nada y se hace el monumento de hecho Federico Brown luego una vez que estuvo finalizado el monumento y que se inauguró le pregunta por qué lo hizo en la calle sobre la ruta y no lo hizo dentro de la estancia donde se decía que fueron los fusilamientos y bueno Néstor Méndez eligió un lugar muy lindo que está al reparo de las por una cortina de árboles álamos y sauces corre un chorrillo ahí cerca un lugar que se crea un microclima muy especial y y es un lugar bastante accesible cómodo y él consideró que ese lugar era era mucho mejor y está muy bueno el lugar los dueños de la estancia nunca opusieron resistencia por lo menos desde que yo llegué acá a El Calafate en el año 2004 cada vez que he ido a la estancia he llamado por teléfono para avisar que iba a caminar a recorrer un poco y nunca tuve la negativa de ellos y el caso del monumento bueno se inauguró en el año 99 luego quedó medio en abandono porque como está lejos de El Calafate está más o menos a unos 20 kilómetros no había nadie se encargaba de cuidarlo de que no se vandalice y entonces surge la iniciativa a través de la inquietud de varios vecinos de El Calafate de qué hacer con ese monumento como yo ya estaba viviendo y trabajando acá desde el 2004 en el 2006 empezamos con estas charlas y tratativas viajé varias veces a Río Gallegos incluso consultaba acá dentro del municipio y claro eso está fuera del ejido urbano entonces el municipio obviamente no tenía injerencia ya se habían encargado de realizar el monumento pero no podían hacerse cargo de su custodia y cuidado entonces viajaba a Río Gallegos me entrevistaba con autoridades provinciales para ver en qué situación estaba ese monumento y a quién correspondería la guarda y tampoco me decían que tampoco a ellos no les correspondía que yo estaba en un campo privado bueno así varias respuestas entonces finalmente decidimos que lo mejor era hacer una convocatoria abierta a la comunidad de Calafate aquellos que se interesen en este tema de las huelgas de Santa Cruz de 1921 fue una convocatoria bastante interesante donde concurrió mucha gente y luego de varias exposiciones de los vecinos decidimos qué hacer con el monumento y en ese momento decidimos que como Osvaldo Valler había solicitado en su obra que el 8 de diciembre se declare el día de la recordación de las víctimas de 1921 decidimos por mayoría que el 8 de diciembre de todos los años a partir del año 2006 nos apropiaríamos el monumento en nombre de la comunidad y realizaríamos todos los años un homenaje en memoria de los huelguistas fusilados no solamente en Estancia Anita sino en toda Santa Cruz o sea un homenaje a la memoria y rescatar ese monumento mejorarlo de a poco con los escasos recursos en que contábamos en ese momento así fue como nació la comisión en el año 2006 realizando todos los 8 de diciembre un homenaje en ese lugar y luego obviamente con la lo traíamos a Osvaldo Valler a diferentes personalidades y yo no recuerdo muy bien si en el año 2010 un poco antes fue que el Archivo Nacional de la Memoria se interesó en el trabajo que veníamos haciendo en solitario con poco apoyo y nos pide permiso para incluir el sitio Estancia Anita en la Red Federal de Sitios por la Memoria cosa que se concretó y ellos se ofrecieron a realizar un cenotafio nuevo al lado del viejo que se había inaugurado antes del año 2000 con los tres pilares de memoria verdad y justicia y bueno así de a poco fuimos avanzando en varias cuestiones yo seguí con la investigación de localizar no solamente los lugares de fusilamiento dentro de Estancia Anita y qué pasó con esos restos sino en otros lugares también de la zona del Lago Argentino porque no fueron las sepulturas masivas no solamente están en Estancia Anita en la zona del Lago Argentino los fusilamientos fueron además en Puerto Irma en el Arroyo de los Perros acá mismo en el Carafate en el centro de Carafate en Punta Bandera en el Cerro Comisión o sea fueron varios los lugares de fusilamiento los cuales los tengo localizados en la Esperanza misma en algunos en Río Gallegos y y es parte del trabajo si bien no es trabajo porque es una pasión o un interés personal y un compromiso de palabra con Osvaldo Valle de seguir este localizando estos lugares enseñar esta historia libre y gratuitamente a quienes se interesen y de esa forma también doy charlas en las escuelas cuando los profesores me convocan para que dialoguemos sobre el tema y sobre el sostenimiento de la memoria en ese momento en el acto fundacional de la Comisión por la Memoria lo que yo había propuesto que lo que debemos hacer es rescatar la memoria como patrimonio y la memoria nos pertenece a todos entonces no debe haber ningún grupo sectario que pretenda apropiarse de la memoria y mucho menos desde el Estado así que así es como nace en el año 2006 la Comisión por la Memoria de las huelgas de 1921 de El Calafate luego hace pocos años un grupo de compañeros y amigos de Río Gallegos decidieron también convocarse y realizar trabajos similares y también nació la Comisión por la Memoria de las huelgas de 1920 y 1921 de Río Gallegos y el año pasado con motivo de los 100 años de la toma del pueblo de Paso Ibáñez actual ciudad de Piedrabuena un grupo de vecinos también interesados en la historia del lugar fundaron la Comisión la Comisión por la Memoria de bueno ya tienen otro nombre pero es más o menos lo mismo una Comisión por la Memoria de Paso Ibáñez que es la ciudad de Piedrabuena también para visibilizar la historia de lo que pasó en ese pequeño pueblito que eran algunas casas dispersas y algunos locales y galpones comerciales a la época de la huelga que va a ser tomado por el gallego Uterelo y su gente y luego va a ser sometido bajo fuego del 10 de caballería cuando desembarca Varela en Santa Cruz para la represión de la segunda huelga o sea son grupos independientes que no dependen del Estado que se interesan en rescatar la memoria y cada uno en las ciudades debe actuar libremente de acuerdo a sus criterios o a asambleas según lo que ellos dispongan que eso era lo que habíamos hablado hace algunos años con algunas autoridades provinciales cuando surgió la intención de que esta comisión por la memoria que solamente era del Calafate sea provincial nos hicimos algunas reuniones acá en Calafate y en Río Gallegos algunos recorridos por los sitios históricos y la por lo menos la propuesta mía era que en toda la provincia hubiese en cada localidad una comisión por la memoria respetando a los investigadores locales que cada ciudad tiene cada pueblo tiene más allá de que tenga su formación profesional o no que la mayoría no las tenemos y la idea era esa que iba a haber una comisión provincial por la memoria finalmente ese proyecto se truncó y bueno yo seguí con la comisión por la memoria en el Calafate luego a los años nace la de Río Gallegos y luego la de Piedra Buena y con motivo del centenario el gobierno impulsa las mesas por las huelgas del 21 en las cuales en una sola antes de contarme esa parte del asunto o sea como evoluciona el tema de la memoria y el estado en Santa Cruz el tema de la memoria y el gobierno quería volver un poquito atrás la estancia ganita sigue en manos de la misma gente que era dueña en su momento en el momento de los hechos claro sigue siendo parte de la misma familia en aquel momento era la sociedad anónima ganadera Menéndez Betty y actualmente si bien sigue siendo una sociedad el accionista mayoritario es Federico Brown el dueño de las anónimas que están en toda la Patagonia escúchame y ahí no tuvieron mayores problemas ahora en algún lugar tuvieron algún problema alguien dijo no acá no me pongas eso acá nadie tiene nada que ver eso por lo menos acá en la zona del lago argentino no nos ha pasado y particularmente puedo hablar por mí yo soy el que por ahí suelo salir los fines de semana recorrer lugares ver dónde me meto y antes de meterme siempre comunicarme con los dueños o administradores y pedir permiso en la zona del lago argentino no he tenido ese problema incluso en otros lugares que he visitado tampoco lo mismo me ha pasado cuando visité los lugares donde fue fusilada fue con gran disugente pero bueno luego sé que en esa estancia por ejemplo no se deja entrar a nadie pero acá en la zona del lago argentino no he tenido yo problemas en ese sentido escúchame y con respecto a los interrumpimientos masivos y eso cuál es la idea señalizar el lugar hacer algún tipo de de demarcación lo que yo siempre propongo desde el nacimiento de la comisión desde el año 2006 y desde antes es señalizar los lugares y luego con el avance de la tecnología localizar los restos y a través de los restos localizar a los familiares porque si bien hay algunos muy pocos que son de acá el caso de Esteban que mencioné antes cuyos familiares aún siguen en Río Gallegos algunos acá a través de estudios de ADN poder localizar al resto de los fusilados que hasta el día de hoy a 100 años la gran mayoría sigue siendo todavía este NN o sea no se sabe quiénes son entonces la idea de localizar los restos es por lo menos la propuesta mía es esa que a través de los restos lleva una cuestión bastante técnica pienso en el equipo de antropología forense y ese tipo de estudios que son bastante complejos ¿ustedes tienen algún tipo de financiamiento para eso? No, no no hemos tenido incluso cuando en el caso mío particular he pedido muchas veces que sean el equipo de antropología forense de la Universidad de La Plata el que debiera venir a hacer estos trabajos pero finalmente hace unos años se había firmado un convenio entre el Archivo Nacional de Memoria y la Universidad en Río Gallegos donde los arqueólogos vinieron e hicieron algunos trabajos de excavaciones prospecciones tratando de localizar los sitios de fusilamiento lo cual si bien en su mayoría dio resultados negativos en cuanto a fusilados de la huelga sí encontramos un finado que es contemporáneo al momento pero ese convenio finalizó en ese momento al encontrar restos humanos se debe seguir trabajando en esta búsqueda y debe haber más apoyo del Estado en este sentido en enviar arqueólogos históricos o antropólogos a estudiar los lugares donde están sepultados los fusilados durante la huelga de 1921 me estabas contando todo el tema digamos de la relación entre el Estado Provincial el gobierno y el tema de la memoria ¿no? ¿por qué fracasó esto de la Comisión Provincial? porque vos por un lado mencionaste esta cuestión de hay un movimiento más bien autónomo del Estado de gente que en cada localidad se organiza y uno imagina que esta idea de armar una Comisión Provincial hasta cierto punto es tentador para el Estado y para el gobierno que ocupa el Estado en ese momento que normalmente en Santa Cruz es siempre el mismo que debe ser interesante primero para controlar qué es lo que contiene esa memoria ¿no? y sobre todo para evitar digamos gente que actúe por fuera del campo que al gobierno le interesa ¿no? Sí lamentablemente ese intento de Comisión Provincial se vio frustrado porque los demás actores no se involucraron más en el tema uno de ellos si durante mientras fue diputado presentó un proyecto para que el libro La Patagonia Rebelde sea de lectura y estudio obligatorio en las escuelas el proyecto se demoró demasiado pero no no hubo avance de parte del Estado Provincial en que concretemos esta Comisión Provincial las posteriores reuniones finalmente no concurría a ninguno de los otros miembros que habían participado en la primera así que dimos por fracasada ese intento de crear una Comisión Provincial que respete la autonomía de los investigadores locales de cada ciudad luego nace la Mesa Provincial de las Huelgas con la cual yo participé en una de las reuniones pero se trataba de una mesa excesivamente política por lo cual decidí no participar de esas actividades por eso yo la Comisión acá se dividió está la Comisión que está gubernamental podría decirse y yo con nuestros compañeros nos mantenemos independientes del Estado y actuamos libre independientemente valga la redundancia por fuera del Estado en nuestros tiempos libres por eso vamos a reunirnos en breve y denominar o cambiar la denominación de Comisión por la Memoria que en vez de ser el Calafate va a pasar a ser el lago argentino para diferenciarnos de lo que es la Comisión del Estado lamentablemente estas divisiones no la quisimos ni la buscamos nosotros sino que se da a través de una imposición que pretende el Estado del manejo de la memoria la memoria no le pertenece al Estado no nos pertenece a nosotros les pertenece a todos a todos los que estén interesados en sostenerla y en mantenerla y lo mismo los lugares y los sitios históricos por eso en muchas o en casi todas las cuestiones no estamos de acuerdo y se dio esta división y este nacimiento también de estas otras dos comisiones que están en Piedra Buena y en Río Gallegos que además hay que ser objetivo y crítico en cuanto a la responsabilidad del Estado con la masacre de los trabajadores de 1921 y que a 100 años el Estado sigue ausente en cuanto a las cuestiones laborales y forma de vida de los trabajadores rurales que mucho no ha cambiado porque viendo las noticias cada tanto aparece algún peón abandonado en algún puesto donde estuvo viviendo hace décadas sin conocer a sus patrones y finalmente tiene que o lo encuentran muerto en ese lugar sin medio de subsistencia casi o llegada a su edad ya de la ancianidad lo depositan en un hogar de ancianos para que pase el resto de su vida en ese lugar o sea el trabajador rural si bien en algunas partes está blanqueado tiene obra social es en hay muchos que todavía siguen en condiciones casi similares a la de 1921 donde se reclamaba no solo mejores condiciones laborales sino también mejores condiciones de vida acá Luis nos 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 pregunta gente bueno hay gente que nos felicita eso hay que decirlo porque bueno digamos si uno no se hace bombo va a ser difícil que otro lo haga así que acá Marcelo Ferreira nos manda un gran saludo desde Chaltén de allí y también Tomás Ruggero nos nos felicita y nos hacen un par de preguntas una es si hay alguna causa abierta relacionada alguna causa judicial abierta relacionada con este tema de las huelgas y de la de las actividades de las comisiones y ese tipo de cosas es decir aprovecho a saludar a los amigos especialmente a Septi como Tomás este quien es bisnieto de de José Rogelio Ramírez integrante de la columna de del gallego austerelo aniquilados todos ellos en la zona de de Paso y Bañes que hablábamos recién este y esto de las causas judiciales las las habíamos querido pretendido impulsar cuando estaba el archivo nacional de la memoria que venía a los actos nuestros y nos apoyaban pero en un momento se negaron porque sostenían que iniciar una causa judicial iba a abrir este una instancia de demasiadas demandas en contra del estado entonces algunos funcionarios se negaban a eso finalmente luego otros de los funcionarios Luis ¿cuál era el contenido de esas demandas? era lo que nosotros pedíamos era de qué forma podíamos hacer para realizar excavaciones para dar con los restos humanos y de esa forma localizar a los parientes a los descendientes o a los parientes lejanos y bueno eso es lo que algunos de los funcionarios decían que era un arma de doble filo porque podía habilitar esta instancia de juicio en contra del estado entonces si bien algunos se negaron otros funcionarios decían y sostuvieron que lo que sí podríamos hacer esta vía y que a través de algunos descendientes realizar una exposición ante la justicia solicitando saber por el paradero de su pariente sea tío abuelo bisabuelo lo que fuese entonces hubo dos presentaciones en Río Gallegos y creo que en Buenos Aires también de fusilados acá en esta ancianita que la hicimos sin publicidad y sin propaganda y la hicieron los familiares directos e indirectos finalmente eso quedó en la nada que quedó en esa exposición que se hizo otros familiares no quisieron hacer esas exposiciones porque veían que hacer algún trámite ante la justicia podría acarrearle algún inconveniente entonces desistieron de eso y bueno eso quedó en esa instancia y no se pudo avanzar más luego se hizo otra presentación que hizo la hija de uno de los fusilados junto a Facón Grande de la zona de Jaramillo que se le dio demasiada publicidad y se armó demasiado circo a mi ver con lo cual no estuve de acuerdo y no se agilizó el trámite como debió haberse hecho sabiendo que la señora que inició esa demanda ya era muy mayor y finalmente falleció sin que eso avance yo no sé si la vía judicial será la más apropiada para este sentido porque veo que es muy burocrática y llevaría demasiado tiempo y se me ocurre a mí que lo más práctico sería y debe ser las excavaciones arqueológicas a través de equipos de arqueología de arqueólogos históricos o antropólogos forenses organizando esos restos con la extracción de ADN y crear un banco de datos genéticos con la finalidad de que aquellos que saben que tuvieron un pariente fusilado en las huelgas puedan presentarse y a través de ese estudio darle identidad a esos restos que la postura mía es esa darle identidad a esos finados Luis o sea vos decís que acá lo que hace falta es una decisión política es decir acá si vamos por el lado judicial no terminamos más es correcto las causas judiciales vemos que se estancan son excesivamente burocráticas muchos le escapan pues ya iniciaron una acción judicial ya hablar de judicializar algo a uno le da cierta cosa sobre todo en Santa Cruz como un quiero aprovechar para reclamar públicamente por la aparición con vida de Marcela López Frey quien el 22 se cumplieron 11 meses y el Estado en lugar de poner todas las herramientas y los poderes a disposición hace todo lo contrario para embarrar la cancha y evitar que se investigue su desaparición Luis ¿podés contarnos esa historia un poquito? Marcela López Frey es una vecina de Río Gallegos que se dedica al ramo de la hotelería en escala menor no es una gran empresaria es una trabajadora que llevaba adelante alquileres de hoteles y recibía pensionistas o turistas y se dedicaba a esa y misteriosamente hace un año se dio el caso de que desaparece misteriosamente también hay un par de filmaciones donde se la ve no son muy nítidas y lo sospechoso del caso es que el Estado en vez de agilizar o de poner a disposición la justicia y todos los mecanismos que tengan en la investigación de la desaparición de Marcela ha hecho todo lo contrario en entorpecer todas las acciones lo que han hecho las hijas de haber contratado un adiestrador de perros que que vino para rastrear los rastros de ella los últimos lugares que recorrió y en lugar de poner gente a su disposición luego han hecho todo lo contrario ensuciándolo al este adiestrador de perros también ensuciando al entorno de Marcela López Frey a las hijas al asesor letrado este o sea en vez de poner todas las herramientas a disposición de la familia para que aparezca Marcela López Frey se hace todo lo contrario por eso yo particularmente y lo mismo los compañeros de las comisiones independientes de Río Gallegos responsabilizamos al Estado por la desaparición y la no aparición de Marcela López Frey que ya va a ser un año y de lo cual no se sabe nada porque ni siquiera se sabe por qué desaparece o sea es un misterio totalmente y nos ponemos también y solidarizamos con las hijas con la madre porque es inimaginable la angustia de que haya desaparecido un ser tan querido y que no se sepa nada y que el Estado en vez de ayudarlas las ataca es una cosa increíble inadmisible que no debiera estar pasando lamentablemente pero lamentablemente es así por eso yo particularmente acuso al Estado y acuso también a aquellos que hablan de memoria pero están recostados sobre el Estado y no dicen nada sobre el caso de Marcela López Frey y sobre otros crímenes donde también el Estado está implicado y bueno es una angustia terrible para las pobres hijas no saber nada de su madre y que el Estado no las ayude ni las ampare en nada lamentablemente es así acá nuevos saludos de Fabio Marcelo Riquelme que saluda y que felicita y también séptimo Tomás Ruggiero que comparte la idea de identificar los restos y darles un destino digno como lo luchó dice séptimo mi bisabuela pura Fernández bueno efectivamente lo que queremos hacer acá es que se conozca estas historias más más pequeñas si se quiere en relación a la gran historia porque bueno incluso la historia de las huelgas la historia de ese momento en algún sentido es conocido pero la historia pequeña la historia de cada uno de los participantes que tuvieron este lugar allí no solamente no es conocida sino que como dice Luis digamos son virtualmente NN gente que no que ni siquiera nombre tiene y cuyos parientes no no pueden ni siquiera pensar en dónde estaban qué pasó estábamos hablando de estos comentarios estábamos hablando de la desaparición de Marcela López para cerrar el tema ¿por qué crees vos que hay como en una provincia que intentó fundar un archivo provincial de la memoria y que cada tanto hace como se llama gala de memoria y de respeto por la memoria y los derechos humanos ¿por qué crees que cuando les desaparece un ser humano en las caras parece que los derechos humanos también desaparecen? sí lamentablemente es así los que exigimos y solicitamos la aparición con vida de Marcela López Frey somos los que recibimos ataques y descalificaciones de parte de funcionarios del Estado que no entendemos por qué y a cien años de la masacre de los trabajadores y luego de tantos años de lucha por reivindicar derechos humanos cuestiones básicas de los trabajadores es inadmisible que funcionarios del Estado en lugar de solidarizarse y de investigar y exigir justicia y la aparición con vida de ella y además justicia por otros crímenes que han ocurrido en Santa Cruz donde el Estado también es claramente responsable con la protección de los asesinos no entendemos por qué ellos se sienten tal vez atacados cuando lo que debieran hacer es ponerse a disposición de la familia para esclarecer los crímenes y para localizar a Marcela López Frey en este caso que no entendemos no sabemos por qué desaparece y menos sabemos en el entorno de amigos y familiares por qué los ataques a la familia si lo que las hijas y la madre lo único que están solicitando es que aparezca su ser tan querido y bueno y los ataques son obviamente infundados porque en vez de gastar esas energías en atacar el entorno a la familia al asesor letrado a los amigos debieran utilizar esas energías en hacer que y en localizar y en esclarecer qué fue lo que pasó con Marcela López dentro de un mes se va a cumplir un año y es inadmisible en el siglo XXI y una provincia democrática que una persona desaparezca que no se sepa nada y que el Estado se mantenga ausente mudo en este sentido a través del Estado mismo y de sus diferentes organismos y sus diferentes funcionarios quienes nada dicen del caso lamentablemente es así bueno Luis hay causas pendientes en algún momento uno digamos va a Santa Cruz y se da cuenta de que hay pocas voces en Santa Cruz que los diarios están siempre en manos de la misma persona y que es difícil esta tarea de hacer visible lo que desde otro lugar se oculta sistemáticamente la pregunta que te quería hacer es la siguiente en la tarea futura de la comisión y lo que vos estás pensando digamos forma parte darle visibilidad bajo otro formato un documental o cosas por el estilo tiene algo de su mente porque viste que hoy todo lo que es audiovisual directamente agarra más vuelo sobre todo que hay mucha gente en muchos lugares con situaciones similares tipo cuando ahora empieza el juicio por la masacre de Napalpí y tenemos el caso de tenemos muchos casos por el estilo de la época de Rigoyen de la época de Perón que son digamos anteriores a la época en la que todo el mundo mira o sea los 70 la historia argentina lamentablemente es muy pródiga en este tipo de hechos y que tal vez una forma de ese tipo ayude a a que mucha más gente se entusiasme porque vos decís nosotros no somos profesionales pero bueno ese no es el punto el tema no es ser profesional de la historia sino tener esta motivación por por mostrar que el presente es algo que se hereda es decir algo que tiene que ver con una historia viva ¿no? entonces uno podría imaginar en muchos lugares del país surgiendo este tipo de comisiones levantando levantando una historia enterrada si debiera propagarse esta intención de gente interesada en el tema porque por ahí hay profesionales que lo hacen desde de su profesión únicamente y seguramente en algunos casos no tienen la pasión por ahí de que tenemos otros de llegar a establecer sobre todo los lugares de fusilamiento y que sean señalizados y la intención mía que tuve siempre que la conversaba con Osvaldo de localizar los restos y localizar a los familiares pues si bien los familiares en aquel momento la represión el castigo fue tan brutal tan salvaje que incluso el caso de la familia Esteban no reclamó en ese momento por sus restos pero claro eran otros tiempos otras épocas esto era un territorio nacional no había autoridades locales luego de la masacre los ganaderos y el poder económico del momento quedaron como amos y señores de Santa Cruz entonces no hubo mayores reclamos y toda la gente que podría haber iniciado algún recordatorio o lo que fuese finalmente debía silenciarse porque en definitiva en algún momento de su carrera o de su vida iba a estar trabajando en alguna de esas estancias porque todos los que han llegado a Santa Cruz hasta los años 30, 40, 50 sí o sí trabajaban en las estancias antes de la construcción de la provincia o de la fundación del territorio de Santa Cruz como provincia entonces todos trabajaban no estaban relacionados a las estancias por eso tampoco ellos debían hablar del tema porque si no corría peligro obviamente su trabajo y algunos estancieros incluso hacían hablar de eso de que aquel que se osara reclamar por algún derecho lo esperaba a la fosa común donde habían hecho ellos justicia y habían implantado el orden establecido de la sociedad ganadera de aquel momento para hacerte una pregunta que nos hace Licelda Rojas acerca de la estructura agraria santacruceña la figura del estanciero sobre todo en el interior de Santa Cruz es una figura dominante si eso se dio en el caso del lago argentino específicamente hasta los años 90 aproximadamente donde la economía rondaba en torno a la ganadería y en el resto de la provincia lo mismo la economía rondó hasta los años 80 y quizás antes o tal vez antes en torno a la ganadería ovina luego una reconversión económica primero con el descubrimiento del carbón en la zona del río turbio que está acotado únicamente a esa zona de la cuenca minera y luego la reconversión económica con el descubrimiento del petróleo ahora con la minería entonces la economía ya no gira en torno a la ganadería de ovina sino que gira en torno a otros aspectos como es la minería o la petrolífera y luego con el surgimiento del estado con el estado público con el empleo público la mayoría dependemos del estado a través de trabajar tanto en la provincia sus diferentes organismos como en los municipios hubo una reconversión económica en ese sentido o un cambio en la matriz económica de la provincia entonces ya no es casi exclusivamente ganadera sino que ahora depende del estado como decía antes o de la minería o del petróleo no sé me parece me enredé un poco en la explicación no, no, no estamos muy claros porque cuando uno ve digamos provincias como Buenos Aires Córdoba Santa Fe Mendoza tal vez alguna otra más ve una economía muy diversificada y por lo tanto no identifica a un personaje como clave en la historia pero uno ve otras provincias Santa Cruz es una de esas donde como vos señalaste hasta la aparición de la explotación petrolera hasta que aparece el obrero ypeciano hasta ese momento el obrero rural es la figura dominante a lo sumo hay obreros urbanos ligados a servicios porque la economía santacruceña es básicamente grande sustancia de la canadera donde la figura del estanciero es patrón y amo ¿no? o sea es una figura todopoderosa y como vos decís ¿quién va a ir a reclamarle a un Brown a un Menéndez Betty a ese tipo de gente? obviamente después cuando aparece el Estado la cosa parece digamos parece liberarse un poco en ese sentido pero en realidad caes en una provincia que sobre todo después de la privatización de YPF si no trabajas para el Estado se complica ¿no? es una provincia donde el empleo estatal es muy fuerte entonces todo eso no ayuda al tema de la memoria ¿no? porque no sé hay pocas voces ¿no? hay pocas pocas figuras importantes que pueden hablar que se revela frente a esa estructura es complicado sí es un es un buen tema para seguir debatiendo y discutiendo discutiéndolo ¿no? sobre todo y poder debatirlo y el caso específico mío yo hablo siempre sobre mi persona porque es lo que yo opino y no no le impongo ese pensamiento a mis compañeros entonces no debe haber una imposición del Estado de qué es la memoria qué es el patrimonio qué es la historia eso mismo también lo ha alertado Osvaldo Bayer en algunos de sus artículos del peligro de la memoria que es apropiada por el Estado pues ya se se transforma en una memoria política si bien todo es político sí aparte de un Estado que es especialmente responsable de estos hechos ¿no? claro porque es la misma institución que en su momento ejerció la masacre la que ahora pretende poner poner lavarse la cara módicamente ¿no? claro sí porque lo que pasó en aquel momento si bien era otro signo político hablando así medio de entrecasa y en criollo lo que hizo Irigoyen con Varela fue una guachada porque Irigoyen primero lo manda a Santa Cruz a ver qué es lo que está pasando Varela llega y esto está también como decía el querido Osvaldo en los documentos científicamente históricos donde se puede leer la actuación de Varela durante la primera campaña fue excelente recorre el territorio se entrevista con todos los actores sociales con el juez con el gobernador con los distancieros con los representantes de los ganaderos con los trabajadores recorre las distancias ve la forma en que viven y él considera y lauda a favor de los obreros diciendo que lo que están pidiendo simplemente es justicia pero cambia radicalmente su accionar durante la segunda huelga a la fin de 1921 y lo que todos sospechamos porque no hay nada escrito en ese sentido de aplicar la pena de muerte en el territorio de Santa Cruz que es lo primero que hace apenas desembarca Varela se dirige él personalmente a una estancia que está muy cerquita de Río Gallegos y realiza el primer fusilamiento de trabajadores y un teniente coronel un oficial del ejército que era un teniente coronel simplemente sabemos que no se mueve libremente sin una orden emanada de la superioridad y la huachada hablando a un criollo que le hace al presidente Viboyen es esa de venir acá liquidar al movimiento que ya para el segundo movimiento lo calificaban de subversivo liquidando a los dirigentes y a los responsables de los reclamos de los trabajadores pero es una orden verbal entonces luego cuando Varela realiza su masacre y vuelve a Buenos Aires solicita entrevistarse con el presidente que nunca más lo va a recibir los capitanes Viñas Ibarra y Anaya que habían sido los que actuaron con él también tan sanguinarios como Varela en cuanto a sus métodos de asesinar gente cuando Varela ya se cansa de ir continuamente a la Casa Rosada para que el presidente le dé el visto bueno y que nunca lo recibe solicitan la venia de su jefe de Varela para hacer lo mismo ir a entrevistarse con el presidente y que le dé el visto bueno de la actuación de las tropas cosa que tampoco Irigoyen hace de recibirlos o sea esto es una guachada y una deuda que tiene el partido radical en cuanto a asumir la responsabilidad que tuvo el presidente en la masacre de los trabajadores porque es muy fácil yo encontré el mismo comportamiento de Irigoyen en otros territorios nacionales en la Pampa hacen exactamente lo mismo el propio Osvaldo también estudió la masacre de Jacinto Arauz la masacre de Jacinto Arauz es un puntito en una provincia extremadamente represiva que en esa época no era provincia era territorio nacional y por lo tanto estaba bajo la dirección del presidente y siempre hay órdenes no escritas órdenes que no no figuran en ningún lado yo no le dije que hiciera nada pero sistemáticamente tienen la posibilidad de actuar como se les dé la gana lo mismo pasa en relación a la Liga Patriótica la Liga Patriótica hace lo que se le dé la gana nadie va preso si la cosa se pone demasiado pesada porque porque hay una masacre o porque hay alguna situación que llega a los diarios no es el caso de la Pampa que no llega a Buenos Aires o de Santa Cruz que no llega a Buenos Aires pero por ejemplo cuando la cosa es más cercana como en Entre Ríos en Guayaguay en Guayaguay en Guayaguay o en Villaguay y la cosa llega a Buenos Aires y se hacen los tontos yo no tuve nada que ver fue Carles estos muchachos de la Liga que se van se pasan de la rosca pero esa idea de yo no fui esa constante de Guayaguay que yo creo que tiene que ver con el deseo y la táctica de mantener ese perfil popular obrerista ¿no? de yo con los obreros y los hombres del pueblo me llevo bien pero que no tiene el menor problema a la hora de ordenar la masacre ¿no? claro sí lamentablemente es así y es una deuda que tiene el partido radical que tiene la democracia en general también sobre esas órdenes difusas y hasta el mismo senador radical Bartolomé Pérez de acá de Santa Cruz que se entrevistó muchas veces con Bayer él sostenía lo mismo ¿no? que Irigoyen había dado la orden pero era de fusilar a tres o cuatro dirigentes y terminar con la huelga pero que fue Varela el que se le fue la mano entonces se empezó a matar demasiada gente o sea ellos no tuvieron nada que ver sino que fue Varela la culpa es de Varela fíjate que es como una especie de modus operandi ¿no? porque esa misma figura después se va a repetir como consecuencia de los juicios por el proceso militar esa idea de los que produjeron hechos atroces y aberrantes por medio de excesos o sea se excedieron no acá no hubo ningún exceso acá hubo una orden clara se dijo hace esto digamos por las razones que convenían en su momento esas razones no fueron escritas y se acabó pero pero que esa responsabilidad existe existe yo recuerdo que Osvaldo en algún momento me dijo algo así como los partidos populares nunca piden perdón ¿no? porque en realidad los radicales nunca se han hecho cargo de las masajes de la manera que los peronistas nunca se hicieron cargo de la triple A siempre es el entorno ¿no? en el caso de la triple A bueno es López Rega en el caso de Ligoya bueno estaba viejo lo hacían en el diario y qué sé yo qué sé cuánto pero en realidad esa responsabilidad política y con esto volvemos al principio de gente que se supone que no debe hacer esto porque fue elegido por el pueblo y sin embargo son los principales masacreadores sí es lamentable es así este y bueno una de las figuras preponderantes de la democracia que es el expresidente Raúl Alfonsín él mismo en un documental que realizó Osvaldo Bayer dice que sobre los fusilamientos a él no le consta o sea los radicales deben dar muchas explicaciones no solamente por la actuación de su presidente Yrigoyen sino por esta frase desafortunada del doctor Alfonsín de decir y lo pueden buscar en YouTube aquellos por ahí que para que vean que es cierto Raúl Alfonsín dice en ese fragmento cuando habla de la investigación de Bayer que creo que dice que son incluso amigos y que habla de los fusilamientos y él hace esa advertencia o esa especie de parate y dice a mí no me consta o sea Sí como si porque a él no le conste o sea porque en el mejor de los casos y si uno le creyera y quisiera digamos aceptar lo que dice en todo caso es su ignorancia personal haría bien en informarse un poco más de la historia ¿no? Yo creo que no es una cuestión de ignorancia Alfonsín no era ningún tonto era un tipo muy calificado era un tipo muy conocedor de la historia argentina no puede no conocer esto evidentemente se está siendo tonto como todos los radicales ¿no? que hablan de democracia esto y lo otro y no así que bueno una cosita así una pregunta acá nos mandan más felicitaciones Graciela Lisiaga gracias por compartir la charla felicitaciones a vos por tu trabajo siempre me va quedando claro que si hacemos una charla de este tipo digamos siempre me va quedando como tareas presentes ¿no? como tareas para ir haciendo una cosa es que tal vez debíamos tomar alguna iniciativa de comisiones de este tipo ¿no? impulsar comisiones de este tipo en todo el país porque hay mucha de esta historia obrera enterrada en el sentido más literal de la palabra es decir mucha gente que fue víctima de la lucha de clases de la represión de la de la violencia burguesa que no solamente no conocemos los hechos sino que ni siquiera podemos pensar en los en las personas que lo protagonizaron porque son como decís CNN gente por la cual nadie pudo quiso supo cómo reclamar ¿no? esa es una y la otra digamos sobre todo en Santa Cruz que es una provincia muy ligada a él ¿en algún momento la comisión pensó en algún monumento Osvaldo Valle o cosas por mi estilo? él había solicitado mientras vivía que hacer un monumento al peón rural frente al cenotafio de esta ancianita antes de construir el nuevo cenotafio con las columnas de memoria y verdad y justicia él decía que en ese lugar debía erigirse un monumento al peón rural hoy con él ya fallecido yo supongo que un monumento a él no estaría de más ya se hizo se hicieron algunos reconocimientos o monumentos con uno que se hizo en Río Gallegos que hizo el Estado con otro que se hizo en Jaramillo también que lo hizo el Estado el gobierno local y no sé si habrá alguno otro más por ahí por ahí pero eh eh tenemos que pensarlo ¿no? porque digamos sobre todo algo que surja desde abajo algo bien popular ¿no? porque bueno Waldo era anarquista así que no creo que le simpatice la idea de que el Estado le haga un monumento pero pero creo que es un hombre que se merece que se merece un reconocimiento por parte de la clase obrera ¿no? por haber puesto sobre mesa una serie de cuestiones que efectivamente eh no cualquiera quiere tratar no cualquiera quiere cosas de las que nadie quiere hablar ¿no? bueno Luis tenemos que ir cerrando porque ahora los alumnos recordemos que esta es una intervención una charla de la del Cátedro de Estudio de Argentina 3B en la Facultad de Filosofiletas de la UBA abierta a todo público como hacemos siempre pero también está la cuestión digamos académica los chicos tienen otras actividades de los chicos los estudiantes tienen otras actividades y habíamos pensado en ir cerrando en torno a esta hora para liberarlos deseo la palabra lo que quieras decir digamos la palabra es tuya agradecerte que hayas participado de esto y bueno te tomo el compromiso en algún otro momento volver a hacer algo juntos y pensar estas tareas estas tareas de reconocimiento a aquellos que Osvaldo es el más conocido de todos ellos pero hay mucha gente que ha hecho esta tarea de no dejar que la no dejar que la muerte gane al final porque la muerte gana al final cuando gana el olvido y esa gente se merece el reconocimiento estoy pensando por ejemplo en Gastón Goli de La Forestal entonces estas tareas de estimular en todo el país hay muchas más hay mucha gente que se ha movido por suerte pero que pudiéramos incluso hacer algún encuentro nacional de juntarse a hablar experiencias ahora que está estos medios que la pandemia nos ha impuesto el Zoom y el streaming y todo ese tipo de cosas puede permitir hacer un encuentro nacional de interesados de luchadores contra el olvido dejamos la tarea ahí pendiente a los que quieran trabajar en esto quieran sumarse me escriben a la página de la materia o a mi página de Facebook personal o a la línea de sombra y tal vez podamos llevar adelante algo así creo que un movimiento que salga desde abajo contra el olvido y el rescate de las muchas obreras y el rescate de la figura de Osvaldo que en esto es una figura central así que bueno toda la palabra Luis y cerramos quiero agradecer la invitación siempre a disposición yo aprovecho todos estos medios ya que no tengo cabida en los espacios locales para difundir no solamente la historia de lo que pasó con la masacre de los trabajadores hace 100 años sino también con hechos que pasan y que han pasado no hace tanto como el caso de Marcela López como el asesinato de Diego Jaramillo cuyo asesino fue protegido por el Estado y sacado de la provincia y aún así no recibió ningún tipo de condena con el crimen de de Lisset Barrera Carrasco en gobernador Gregores la profesora Minaglia hay lamentablemente demasiados casos policiales o supuestamente policiales que podrían haber quedado en eso en casos policiales si es que no se hubiese metido el Estado en proteger a los asesinos de estas personas o a los desaparecedores de Marcela López como digo siempre lo que hago es a través de las charlas que he tenido con Osvaldo que Osvaldo siempre decía que hay que seguir con esto y que lo valedero acá es que esto nació y surgió de más allá o sea a través de la investigación de él y de grupos de gente que gracias a él aprendimos esta historia la conocimos y que nace de abajo de gente desinteresada y que lo único que busca es que esta historia y esta historia por la cual tanto luchó Osvaldo no se pierda y no quede en el olvido entonces de acuerdo a las herramientas que cada uno tiene pocas o muchas seguir en esta senda de la memoria y la memoria es como el patrimonio es como la historia nos pertenece a todo no debe haber un grupo de elite o no debe estar el Estado apropiándose de ella debemos ser los grupos independientes las personas con inquietudes sencillas trabajadores con formación o sin formación pero que tengan esta pasión y este amor por la historia y este compromiso por las víctimas de hace 100 años de que esto no quede en el olvido porque yo recojo algo que dijo el compañero séptimo Tomás Ruggiero sobre cuando hablamos sobre su bisabuelo José Rogelio Ramírez que muchos de los casos lamentablemente no vamos a dar con los restos por unas cuestiones lógicas entonces yo rescato lo que él sostuvo en esa conversación que tuvimos en su visita que tal vez no sea importante saber dónde está José Rogelio Ramírez o dónde fue fusilado sino que es importante el ejercicio de la memoria sostener la memoria y fortalecerla a través de estos pequeños actos que hacemos grupos independientes por ahí en solitario por mantener sostener la memoria sostener esta historia y que esto no se pierda que es lo que siempre decía Osvaldo en cada visita que esto no se pierda él luchó mucho por rescatar esto si no hubiese sido por él nosotros acá en Santa Cruz por lo menos todavía estaríamos con la versión oficial que fue la que dio Correa Falcón de un movimiento subversivo y donde murieron unos 20 trabajadores en enfrentamientos con el ejército pero gracias a la investigación de Bayer al descubrimiento de documentación y exponerla a través de su investigación es que se supo que acá no hubo ningún tipo de exceso ni hubo una matanza en enfrentamientos con el ejército sino que fue un plan sistemático pergeniado desde el Estado con una orden directa del presidente democrático Yrigoyen que ordenó el aniquilamiento de los trabajadores e imponer un orden ya establecido en el territorio de Santa Cruz que era en 1921 reciente era muy nuevo porque la provincia del territorio se crea hacia fines del siglo XIX y esto había pasado todavía no teníamos ni unas pocas décadas de vida el territorio de Santa Cruz y fue una forma de adoctrinamiento y de fortalecer el orden establecido que era el poder de los ganaderos en el territorio de Santa Cruz que no solamente era el poder de los ganaderos en Santa Cruz sino que también era el poder de los ganaderos en la zona de Chile que eran los mismos dueños de las tierras tanto allá como acá por eso también recomiendo leer la investigación del compañero y amigo José Luis Alonso Marchante Menéndez el rey de la Patagonia donde él desnuda todos estos entramados políticos ganaderos para que a través del Estado los ganaderos sigan siendo los dueños amos y señores de la Patagonia en general porque así como se acusaba a los trabajadores de que sus movimientos en 1920 y 1921 era un movimiento anarquista o que no reconocían países o límites hay que decir que los ganaderos tampoco reconocían límites porque ellos estaban de ambos lados de la cordillera o sea que así como se fusiló a los trabajadores bien podían haberse fusilado a los estancieros eran unas chicanas que a veces metían a Osvaldo Valle incluso creo que estaban la obra no me recuerdo muy bien pero bueno la masacre fue eso fortalecer ese orden establecido en ese momento de los ganaderos y algo que sostengo no sé si recrimino hacia el año pasado con motivo desde los 100 años por ejemplo caso nuestro los que estamos independientes del estado en el rescate de la memoria es que nosotros celebramos el inicio de las huelgas de 1921 porque esa sí fue una rebelión que fue una rebelión de los trabajadores en contra del poder establecido pero fue una rebelión en el buen sentido porque se rebelaron en contra de la explotación del maltrato en ese momento o sea no es que se trató de una revolución sino de una rebelión realmente pues se rebelaron en contra de los patrones y en 1921 lo que se no es celebración sino que es conmemoración porque se debe recordar y se debe mantener siempre vivo el recuerdo sobre esa epopeya de estos trabajadores que en aquellos años con los escasos medios de que se disponía realizaron adelante un movimiento de reivindicación de mejoras salariales y laborales de los trabajadores que fue salvajemente reprimido por el estado y a 100 años el estado no se ha expresado democráticamente o abiertamente en cuanto a su responsabilidad los radicales no han dicho nada a 100 años de la masacre siguen en silencio la iglesia también fue cómplice porque no dijo nada en su momento y estuvo del lado de los ganaderos del lado del lado del estado represor el gobierno de Chile debe respuesta porque su cónsul en Río Gallegos tampoco dijo nada de la masacre de sus paisanos en todo el territorio que ya era conocida entonces hay todavía muchas deudas muchas disculpas que pedir el ejército debe respuesta porque a 100 años los restos de Varela que estaban en el panteón militar de la Chacarita fueron trasladados a un panteón y a una sección especial que es de muertos por la patria Ovaldo Valle cuando quiso se hace lo descubrí yo hace unos años y cuando se lo comento a Valle él va al panteón militar y no lo dejaron entrar y dijeron que le iban a responder por nota cosa que nunca hicieron obviamente esa es una otra deuda del ejército entonces hay mucha gente que aún tiene deudas pendientes y debiera dar algún tipo de explicación y el año pasado los que estamos del lado de los trabajadores conmemoramos y recordamos permanentemente los 100 años de la masacre y la sociedad rural precisamente coincidentemente festejó los 100 años de su creación la sociedad rural a 100 años sigue con sus actividades pero los trabajadores fueron masacrados salvajemente y sus restos siguen en muchos de los campos de estas estancias aún sin identificar y en algunos casos su sepultura sin localizar así que todavía queda mucho por hacer hay que hacerlo y el estado en vez de ponerse en contra de los que somos críticos de ellos debieran ser más democráticos y poner a disposición de todos los investigadores de cada localidad las herramientas necesarias para llevar adelante la localización de los restos del estudio de los restos que se pueden llegar a hallar la señalización de los lugares históricos y darlos a conocimiento público lamentablemente a 100 años hay mucho todavía por hacer así que bueno cada uno seguiremos bregando dentro de nuestras limitaciones por mantener sostener la memoria como patrimonio y que nos pertenece a todos y que nos siga perteneciendo a todos que no pretenda el estado hacerse dueño de ella bueno Luis vuelvo a agradecerte esto te paso unas últimas felicitaciones María Laura Smolinski también desde el Chaltén que nos están viendo agradecen la actividad y bueno y ya sabés estás comprometido vas comprometido a futuras participaciones en este espacio cuando vos quieras también y bueno felicitarte por el laburo que hacen y bueno nos vemos la próxima y acá dejamos a los alumnos que vayan a hacer lo que les sigue en la cuchada y las prácticas y otras tareas muchas gracias Luis un abrazo grande el agradecido soy yo un saludo a todos quienes han seguido esta conversación y lo mismo a disposición de ustedes y todos quienes me tengan de contacto a través del Facebook y de mis sitios de Facebook también que sea tanto el Archivo Histórico Municipal de El Calafate como el de la Comisión por la Memoria de las Juelgas de 1921 de El Calafate y el mío personal con mi nombre completo también ahí me pueden encontrar para seguir dialogando o para pedido de material de todo aquello que he recolectado a lo largo de los años ya sea documentación escrita o fotográfica siempre a disposición sin restricciones a todas las personas que me lo han solicitado así mismo al Estado que me lo ha solicitado se la he cedido sin ningún tipo de condicionamientos así que el agradecido soy yo y a disposición de todos ustedes muchas gracias Luis un abrazo grande otro abrazo moro no no no